El soldado profesional Andrés Felipe Martínez Barahona, de 20 años y oriundo del municipio de Chiriguaná Cesar, murió tras el ataque con explosivos a tropas del ejército en el municipio de Tibú, norte de Santander. En el hecho, otros tres militares resultaron heridos. El hostigamiento, al parecer, fue perpetrado por disidencias de las FARC. El soldado profesional Andrés Felipe Martínez Barahona, de 20 años, oriundo de Chiriguaná Cesar, murió tras el ataque con explosivos a tropas del ejército en el municipio de Tibú, norte de Santander. En el hecho, otros tres militares resultaron heridos. El comando de la 30ª Brigada, adscrita a la 2ª División del Ejército, informó que en la noche del 28 de agosto del año en curso, mientras soldados del Batallón de Ingenieros Nº 30 de la 30ª Brigada, adelantado en operaciones de control territorial para proteger a la población civil, fueron atacados con artefactos explosivos improvisados en el área urbana del municipio de Tibú, norte de Santander. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla, restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15 Nº 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como ArrobaMásLaRestobar Contacto 323-461-2786 Masla, restaurante bar.